Vamos a otras cosas, en Veracruz el periodista Cándido Ríos fue asesinado. Esto ocurrió a pesar de estar en un programa de protección a periodistas. Isabel Samudio nos cuenta los detalles. Isabel, de nuevo cuenta, un periodista asesinado. Adelante con tu reporte, buen día. Así es, buenos días. Cándido Ríos Vázquez se convirtió en el tercer periodista asesinado en Veracruz, en lo que va de la nueva administración. Cándido Ríos fue asesinado junto con otras dos personas y otra más resultó gravemente herida cuando se encontraban cerca de una estación de servicio de una gasolinera en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, donde él vivía, ahí en ese municipio del sur del estado. Estaba junto con otras dos personas. Se decía que uno de ellos había sido candidato a síndico en la pasada contienda electoral. Él se encontraba sujeto, en este caso Cándido, estaba sujeto a medidas o mecanismos de protección consistentes en un teléfono satelital de alerta. Desde el 2012, él había denunciado amenazas, incluso fue agredido en varias ocasiones por el exalcalde Gaspar Gómez Jiménez, quien en 2010 enfrentó una acusación, incluso solicitó su desafuero porque había sido supuestamente encontrado por presunto culpable de la desaparición de un regidor, regidor que hasta la fecha no aparece. Este reportero, mayormente de la fuente policíaca, sin embargo, se metía en todo tipo de información, tanto deportiva como también información política. Apenas el 13 de agosto había publicado en su página de Facebook un video donde hablaba de su trabajo, de cómo se hizo comunicador. Llevaba como ya 10 años allí en el diario de Acayucan, uno de los medios en los que elaboraba, y era muy crítico de los políticos. Él le había señalado insistentemente precisamente al exalcalde, quien fue ahorita también candidato a la alcaldía nuevamente para ese municipio de Guayacán de Ocampo. Él había señalado que seguía mostrándose de la misma forma, desde agresiva, pero incluso le culpaba de cualquier cosa que le sucediera a este personaje. Con este periodista muerto ahora, ayer por la tarde, pues ya se acumulan tres en esta administración, nueve meses de administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Y llama la atención precisamente esta cifra, ya los tres sumados a los que han sido asesinados en Veracruz, específicamente en los años recientes, o incluso en la Ciudad de México, pero periodistas que elaboraban en Veracruz. Isabel Zamudio, ¿ya hubo alguna reacción por parte de Miguel Ángel Yunes o de alguien del gobierno? Pues lamentablemente hasta el momento solamente un comunicado casi cerca de la medianoche que envió la fiscalía, un comunicado muy escueto, por parte de las autoridades estatales, nada, simplemente un comentario de una diputada de la comisión que tiene que ver con la protección a los periodistas, pero de ahí en fuera son todos los conocimientos que ha habido, han sido de algunos otros políticos y de varios organismos de periodistas en la zona aquí en la entidad Veracruzana. Por parte de las autoridades, sobre todo del gobierno estatal, nada hasta el momento, solamente el comunicado de la fiscalía. Fue asesinado el periodista Cándido Ríos, llama la atención también porque estaba dentro del programa de protección de un mecanismo de protección. Isabel Zamudio es de Veracruz, muchas gracias. Buen día. Buen día.